Año compadre, complacemos por ahí, saludos a mi compa, para mi primo Brandon, dice por ahí, le mandamos un saludo como si fuera esta canción Por ahí para los fles de los hijos del señor, para los fles de la TIL, dice compadre, complacemos Dice para toda la raza que anda pisteando, dice, dale de la coche, chibetón, dice, márquenle compadre, dice, ánimo Mira que tú ya me traes bien loco, que ya sueño con tus besos y tus labios soñan todo Dame una oportunidad, te pido, y si aceptas te demuestro que yo quiero estar contigo Vamos solo una desvelada, y verás que con mis besos te quedas hasta mañana Eres tú tan linda y tan hermosa, traes a todos por los suelos tu figura encantadora Cada vez que yo doy un suspiro, siempre es porque me acuerdo de tus ojos tan bonitos Ven y dame un beso con cariño, mira que te quiero tanto, quiero que tú estés conmigo Dame el sí que yo estoy esperando, quiero que tú me contestes, yo te seguiré cantando Mira que tú ya me traes bien loco, que ya sueño con tus besos y tus labios soñan todo Dame una oportunidad, te pido, y si aceptas te demuestro que yo quiero estar contigo Vamos solo una desvelada, y verás que con mis besos te quedas hasta mañana Dame el sí que yo estoy esperando, quiero que tú me contestes, yo te seguiré cantando Ay, que vamos compadre, saludcita para la raza que está visteando Como saben, bueno, bueno ¡Uh!